De noche yo sueño que duermes conmigo, pero me despierto no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar, cuando me despierto me pongo a llorar De noche yo sueño que duermes conmigo, pero me despierto no tengo tu abrigo Sueño mentiroso que me hace pensar, cuando me despierto me pongo a llorar Y vamos zapateando, zapatea, 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 zapatea Dale con el cano, dale con la puta, dale con el cano, dale con la puta Esa vuelvecita así se goza mi gente, así se baila, rey hace que la marca De noche yo sueño, que duermes conmigo, pero me despierto, no tengo otro abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar, cuando me despierto me pongo a llorar De noche yo sueño, que duermes conmigo, pero me despierto, no tengo otro abrigo Sueño mentiroso, que me hace pensar, cuando me despierto me pongo a llorar ¡Cuáles de los baile! ¡Nuestros amigos de Consorcio El Dorado! ¡Ales Cueva, Irme El Caray! ¡Muy Chávez! ¡Nuestros amigos de Los Ángeles Producciones! ¡Yuhan Marías! ¡Y vamos a bateando! ¡Vamos a bateando, mi gente! ¡Esa hueldecita y otra hueldecita! ¡Esa hueldecita y otra hueldecita! ¡No solo Perú! ¡Va a bailar y gozar! ¡Los Reyes de Cacamarca, paixita!